hola 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 vale vale estamos en directo se confirma vale hola chicos hola chicas y bienvenidos al nuevo directo de fortnite pero os voy a enseñar una partidaza que me saque en arena con 13 kills win con jesús y rubén en mi sala que estábamos jugando pero se ha tenido que ir un momentito se ha puesto no participando así que de mientras como me aburría digo pues vamos a grabar esto porque tenía que grabar pero me daba pereza y hoy digo a ver ahora o nunca sabes tú no porque ya yo cagando cagando y también me he hecho otra partida en solitario de 4 kills nada más pero que en plan porque me dijeron a que no a que no vas a poder a que no ganas esta partida y yo dije que no me puse agua a traigar y pues la gane muy por aquí pero bueno pero vale un poquito para lo que suelen durar las partidas 17 minutos 58 segundos la jugamos como por ahí y vale dar la mierda de trabajo y vais a gozarlo o por lo menos yo lo goce vamos viendo no jugar a la vez esto muchas cosas hay que hacer para empezar la ventana no pantalla completa sí sí y se pondría en mi misa no 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 las personas están ansias bueno que según el nombre te propone más de hecho para isma de vin la persona no persona del juego y empieza el espectáculo no sé si callarme o hablar pero creo que lo voy a hacer en plan hablando sí creo que sí ahora vamos a adelantar un poquito vale es caer y matar lo que viene siendo caer y matar pues eso lo digo ahora quitamos eso en verdad no lo voy a adelantar por el momento claro estamos aquí de bueno del battle blues del battle blues y aquí me tiro y vamos a ir a lo primero de octubre que caía mucha gente que cae mucha gente entonces pues queríamos hacerlo aquí y ahí fuimos y hemos ido en principio al cubo pero dije no me dejaba la montaña y llegábamos en la montaña y eso primera vez me había una pistolita y digo la pillo y el cofre de abajo y ahí estaba que primero fui a por la trampa y estaba el cofre no me acuerdo que me tocó la verdad pero bueno me tocó una pistolita silenciada empezó a poner más patéticas pero patéticas patéticas de la buena pero bueno aún así yo entré digo oh loot gratis me disparó y me digo ay 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 me voy luego apareció ahí Rubén me estaba disparando y digo vale pues le aprovecho y muere me maté de una bala la verdad que fue un poquito robada pero la verdad que me da igual hay un caramelito que le reventé se lo expliqué ahí Rubén me robó la escopeta me faltó un montón con él pero bueno entonces hostias me imagináis hostia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, a partir de ahora voy a comunicar ¿Vale? Como veis, ahí ya yo llevaba Voy a hacer que se vea el UHD Ahí yo ya llevaba 4 kills Ahí yo llevaba 4 kills y me hice 13 kills Y ahí ya veis 4 Ahí no sé por qué está poniendo herido, no sé quién Has eliminado, no sé quién Lo pone, oye Vale, 4 kills, aquí voy a adelantarlo un poquito Un poquito, un poquito ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho ya? Ah, vale A lo siguiente No, lo quiero ponerlo así A partir de aquí ya por 4 Todo lo que pasó por 4 Lo pruebo es para Pero es para Es que no se quedó Básicamente sin revivirse casi toda la partida Esto lo acabamos reviviendo Esto lleva bastante tiempo de voltear, ¿verdad? Lo siento, pido miles de perdón por no ver nada del audio A lo mejor, sí, eso ya repito la partida con todo el audio Aquí empecé a comerme 2 Como me quedaba para subirme toda la vida Y me fui, me fui a buscar gente para probar Había encontrado gente Pero esperaba que viniese Rubén Porque yo solo, pues, tenía todas las de pretesa De contra un trío que está jugando arena Yo solo No me hubo mucho de hacer, ¿no? Pero bueno Me estaba esperando ahí a Rubén Digo Rubén B No estaba disparando a Drede No disparé porque, digo Voy a esperar a Rubén Es que si disparaba a uno Era estar muerto Básicamente Bueno, me vendría a mi trío Vale, yo cuando veo a Rubén ahí Digo, va Pues ya voy al ataque Estaba intentando a ver si le podía pegar un francazo Y ese que lo voy a ir, digo Pues no le di Me creía ese de ahí para adelante Pero no Le di ahí 28 Y Rubén empezó a rushear Y no me di cuenta De que fue a la izquierda ¿Vale? Pero eso se dio un buen hecho Y decidí irle, pues Voy a Rubén a ese Y digo, bueno Le intento matar desde aquí a ese Que le conseguí matar A ese le reventé De que se llevó una bala Me lo robó Rubén Pero me dio igual Así que me quedó ese Y fui a poner alto Pero Rubén estaba tocadillo Y digo Quédate aquí curando Y te voy yo Y ahí me reventó también, ¿no? Pero Rubén le faltaba más vida Y ahora sí nos quedaban Y echábamos Y todo eso Y en cuantito Vimos el momento oportuno Pues fuimos Que creo que fue ella Efectivamente Digo, bueno Se muere Estoy viendo el loot que había Y me interesó el fusil Porque llevaba uno gris Lo pillé sin querer la deagle No sabía qué hacía con mi vida Y... Y... Y ahí vamos a ir a por el tío Que estaba ahí Él que me parecía muy amable Pero tenía que morirse No lo he encontrado Y ahí he llevado yo 6 kills Si no me equivoco, ¿no? No, 5, ¿no? Sí Efectivamente No sé por qué se habrá herido Mési 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 Ah, que es Mési Que es Mési Que es Mési Hablando de Mési El Barça va ganando 2-0 Y el Cádiz va en descanso Con 1-0 Ganando Qué pena Podría haber empatado el Barça, tío O pierde, ¿sabes? Eso sería ya la hostia La que pena Aquí nos encontrábamos Nosotros súper rayados Hasta que Más un poquito más adelante Lo vimos ahí Y... Y mi intención era matarlo Recargando Esperando que esos humanos No hacía nada No respondía Ahí había gente Me puse a disparar Y por la espalda Pues... Creo que fue a Rubén Al que le reventaron Al tío ese Le reventó él Sí, efectivamente Vamos, reventó No, le quito un poquito de escudo Y nosotros Que fuimos ahí A cargarnos A cargar A cargarnos Bueno Lo vi ahí Que estaba huevo, ¿sabes? Es que no llega a matarle Y... Y bueno Vamos a adelantarlo un poquito, ¿no? A partir de aquí Un poquito Así que es verdad Que pegaría Vale, voy a ver Si hay algún mensaje Mientras Porque esto es más lutea Que nada Hola Rubén Hola bro Estás Si estás mandando un mensaje Si estás viéndome Hola bromas Te he mandado Espérate, espérate Aquí Espérate, espérate, espérate Stop Tengo que leer La gente de mi directo Bueno En plan Voy a poner esto bien ¿Vale? No me voy a comentar Ahora mismo Mucho Voy a pedir desde el móvil Voy a ver si Rubén Estaba viéndome A tope de paula Ahí revivimos al sur Y nada más Le revivimos Pues no se le ocurre Tengo que morir Pa-pa-pa-pa-pam Mirad ahí como Reventé Ahí estaba yo solo Pero igualmente Reventé Porque yo reviento Mucho a la gente A ver Voy a ver si Rubén Está En el proceso De simplemente aquí Ahí voy a ver Si Rubén Está Con el proceso De que rompe aquí Bueno No, no Rubén Bueno Yo estaba ahí Ya Arran Mando a Rubén Y a Jesús Que otra vez murió Pero Nos iba a quedar Sin jugar Claramente Hombre Pobrecito Jesús Que no se iba a quedar Sin jugar Ya más adelante Lo revivirí Lo revivirí Lo revivirí Lo reviviría Porque cogí su tarjeta Me costó 16 de vida Pero La cogí ahí Con dos huevos Muy gordos Que Eso Y aquí Estábamos No sé La verdad Ahí había gente Pero no sabíamos Qué hacer Y en medio De la gente Digo Bro Tengo que revivir A Jesús Y Qué dice Pues intenta revivirle Y así salió Mira Espérate Vamos a esperar Que pase esto De la prea Aquí Así salió La revivida A Jesús Vale Me puse a revivir Sin querer Se me fue Se me fue la cámara Para el lado Mira Y nos reviví A un segundo Y digo No Esto no se puede Llegué así Le intento reanimar Como estaban en pelea Rubén estaba Contra uno Y así Le pude reanimar Estaba viendo Sin skill Que no le pude dar Esa bala Qué pena Y ahí De repente Ya 10 kills La verdad Que me ha hecho Mi record de kill Ganar una partida Me siento bastante top Bueno Me siento importante En verdad Porque top Se está viendo bien Sí Se está viendo bien Vale Y había más gente Por ahí Veo aquí a uno Y Bueno Vea pues Y a ese Le maté Y otro Que Rubén Le reventó Y fui a matarle Pero ya se había ido Y mi Y no Y mi idea Fue reventarle a nadie Pero sin Sin querer Cogí la lanzada Y digo Bueno Ya como que tarde ¿Sabes? O puso otra alfadera Y le reventes Y si puso otra alfadera Y se mira Mira Muerto Y hay 12 kills Super tenso Porque nos quedaban Ocho personas Voy a levantarle un poquito Aquí lo damos Y ya lo último Os voy a dejar Que lo veáis Hay UHD Totalmente oculto Me están invitando En el fornito Ahora Me parece que acabo Con cero kills Pero bueno Ahora lo miramos Ahí veía uno No le llega a dar Vale Y me faltaba Y me faltaba un kill Y me faltaba un kill Para cumplir mi récord De kills Sí Ganando una partida Y Mira, 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 mira Digo ¡Pum! El recado de Mi récord de kills Se confirmaba Y no sé qué pasó Que mataron a ese tío No sé quién lo mató A Rubén A Rubén De un snipazo Entre tú y yo ¿Qué está pasando? Bueno A ver Quiero ver la cámara De Rubén Un poquito más atrás El último Es mi pazo que dio Vamos a ver El pedazo Es mi pazo que pegó De verdad fue bastante top Bueno Fue bastante top Fue bastante top Y así Chicos Ganamos Esta era en partida Súper merecida Y aquí voy a ir dejando Este video Creo que Dime que se ha visto bien Sí, sí Tiene pinta de que se ha visto bien Pero lo voy a confirmar Se ha ido viendo bien la partida Sí, sí Se ha ido viendo bien Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os hacía Apoyar Que nos hicimos like Y nos vemos En la próxima Adiós